... Tiene la palabra la diputada Smith. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a compartir con la diputada Karina Banfi. A nivel internacional, la protección de datos personales sabemos que fue reconocida por primera vez como derecho humano fundamental en el 1981. Y sabemos también que la protección de datos personales no es una moda, sino que desde hace varias décadas necesitamos que el reconocimiento que se hizo en el convenio internacional también se plasme en diferentes medidas legislativas. Silencio, por favor. Gracias. Diputados, silencio, por favor. A ver, se trata de un derecho autónomo que está claramente vinculado al derecho de la vida privada o a la privacidad y a los demás derechos y libertades fundamentales. Este protocolo, este derecho que ahora queremos ratificar, además lo que busca es que más allá de lo que nosotros tengamos en nuestra legislación interna, mostremos hacia el mundo la importancia que tiene para nosotros generar confianza en el desarrollo tecnológico y en toda la prestación de las nuevas tecnologías. Me animo a decir, señor Presidente, que con el avance de las nuevas tecnologías, que los tenemos que enfrentar con sabiduría y sin temor, pero sí con mucho cuidado, posiblemente estemos también ante una nueva era de la civilización. Y en ese sentido la protección de datos es totalmente inherente a la protección también de nuestra privacidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.